CUTUNTA Porque la vida es muy corta caramba y yo quiero gozar Ay que CUTUNTA no quiere que yo salga pa' rantear Yo no sé lo que tiene que no me deja bailar Si ella quiere o no quiere yo voy a bailar a la lumba Si ella quiere o no quiere yo voy a bailar a la rumba Porque la vida es muy corta caramba y yo quiero gozar CUTUNTA Que no me deja bailar CUTUNTA Que yo me voy a gozar CUTUNTA Yo me quiero enborrachar CUTUNTA Y lo que quiero es rumpiar CUTUNTA Yo me voy a parrandear CUTUNTA Que no me deja hacer nada CUTUNTA 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 CUTUNTA